por lo propio y todos nosotros ser pecadores ninguno debiera apostar el pie pero sabes por qué estamos en pie porque la misericordia de Dios es el acuesto en el cuerpo así lo ha decretado por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos y nunca pago su pesar La palabra misericordia Aparece muchas veces en la vida Aparece en Efesios capítulo 2 Dice que Dios es rico en misericordia Y con el gran amor que nos amó Que tanto nosotros muertos es pecado Nos dio vida justamente con Cristo Por su misericordia Cuando hablamos de la misericordia de Dios Debemos entender Que la misericordia de Dios Es ese atributo de Dios A través del cual Él ve al pecador Como alguien Que no puede hacer nada Por si está en bancarrota No tiene poder para salvarse No tiene poder para adquirir La misericordia de Dios A través de la cual Él cobra gracia La misericordia de Dios La misericordia de Dios David habla del Dios de misericordia de versanos Cierto 3 David de palet de diciembre Porque la sucesiva Y ese debe ser el centro De mi adoración Lindo es Adoración Cuando adoramos al Señor Los que Los que Con adoramos al Señor Nuestra mente Mantra Nuestro corazón Todo lo que somos Que no está centrado en Dios ¿Sabe por qué es el centro de Dios? ¿Cuál es el centro de Dios? Hoy día La cristiandad de hoy La iglesia cristiana de hoy La iglesia cristiana de siempre Adora Adoré Centrado Yo sangre En el hombre La adoración La adoración La adoración No está centrada En el hombre Adoración No está centrada En Dios La adoración No está centrada En las necesidades En el hombre Debe estar centrada En Dios En sus atributos En quien es Él Y uno de sus atributos Y un atributo Y la vida exacta En este salvo Que es la misericordia Es la misericordia ¿Van a ver? Uno de los grupos Que cantó Y un avu Que chanté Yo Cantó La canción preciosa Le chanté Yo chanté Tré precioso Todos los cantaron Precioso Pero mi poco Entender Y tuve que Escuchando Y la canción Que donaron Él está De chanté Exactando Los atributos Exacté Atributos En Dios Esa oración Esa oración Esa oración En la Biblia Se destaca La misericordia De Dios Y expresa Que la misericordia De Dios Es una disposición De parte De Dios Es una disposición Que se obtiene Para beneficiar Uno capaz Beneficiar Al hombre En este pecado Por lo que Es una misericordia No hemos sido Consumidos No va a acabar Bien yendo Somos saltos Por la misericordia De Dios A vos Misericordia Tinto capítulo 3 Versículo 5 Dice aquí Este texto Nos salvó Listo No por la beneficia Que nosotros Hubiéramos hecho Sino por su misericordia Por el lavamiento De la regeneración Y por la renovación De su vida De su vida A vos Misericordia Estábamos en bancarrota No había nadie Que pudiese salvar Para el 10 De gas Estábamos Caminando rumbo A la condenación Pero nuestro Dios Que es rico En misericordia Nos salvó Por su misericordia Bendecimos el nombre De Dios Por su misericordia Se muda en Corintios Capítulo 1 Versículo 3 Dice Pablo Hablando de la iglesia Corintia Y hablando de la misericordia De Dios Bendito ser Dios Y Padre De nuestro Señor Jesús Bendito ser Dios Y Padre Y la misericordia Y el Padre 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 Amén Amén Pablo expresa Palabras de adoración Aquí Por lo que Dive Y el Padre Y el Padre Y el Padre Felicito ser Dios Y Padre De nuestro Señor Bendecimos el Padre Y el Padre Aquí En el Nuevo Tentamento También encontramos Al Dios Todo poderoso Su misericordia Como el objeto De la razón Que se exige la adoración Y si quisiera esta mañana Algo importante De cada otro Aquí estamos Es que Valiamos a nuestra casa Según Adela Con este principio Y a ver La donación Deben estar Centrada En Dios Muchas canciones Que son Supuestamente Cristianas Hablan mucho Del hombre De la necesidad Del hombre De la necesidad Del hombre De pagar El deseo Del hombre De decir Del hombre Y no mencionar El avión Esto es una adoración San Pablo Esto es la exaltación A la humanidad Y si La exaltación A la humanidad Nosotros Como iglesia No debemos Centrarnos En las cosas De nosotros A la hora De adorar A Dios No leyes De la bandera De un día Bendito Ser Dios Y Padre De nuestro Señor Resubrito Amar De misericordia No es que La misericordia Es ocasional No es que Alguna vez Seles misericordioso No es Padre De misericordia La misericordia Viene de Dios Y cuando Le adoramos A Dios Debemos Exaltar Su misericordia Esa es Esa es Cuando Él dice Bendice Alba Mía Y bendiga Todo Misero De tu Sacra Que No Probe Ahora Quiero hacer Una pregunta La pregunta De la misericordia De Dios Este atributo De Dios Los teólogos Dicen Que es un atributo Comunicable ¿Qué quiere decir Esto? ¿Qué quieren decir Ellos Que la misericordia Es un atributo De Dios Comunicable Pero los teólogos Han dividido Los atributos Todos Los atributos De Dios En dos grupos En primer lugar Los atributos No comunicables Son aquellos Atributos De Dios Que solamente Están Y le pertenecen Al ser De Dios Yo solamente Aparece A ver Un general Estos atributos No están De los seres Humanos Esa Yo parlo Yo parlo El Inel Son atributos Exclusivamente De Dios Un ejemplo Estos atributos Es la Omnipotencia Es Omnipotente Omnipotente ¿Y qué quiere decir Esto? ¿Qué significa Que Dios Es Omnipotente? ¿Qué significa Que Dios Es Omnipotente? ¿Sabe? Los almas Quieren poder ¿Cuál es el santo Yo que puedo Ellos son poderosos Yo que yo Yo como Yo que puedo Satanás Es un hombre Caído Y Satanás Son los santos Con los santos Y los espíritus Humano Que le sigue Tienes 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 Poder Yo que puedo Pero yo Tienes todo El poder Pero yo Tienes todo El poder Eso no es Salve César Que le Contigo Eso Sabe De que Tienes Poder César Quiere El Otro De Corvir Una Ciudad Yo capaz De Si Olvido Pero si Yo se lo Permite Ellos pueden Hacer Nosotros Yo capaz Pero si Yo se lo Permite Porque Al fin Acabo Aunque Ellos Tienen Poder Pero Todo El Poder Me Saque Tu La Esa Nuestra Dios ¿Ve? Ah Sabe ¿Ve? No Dios Es Todo Con Cheto Es De Que Tu Va ese es un atributo no comunitario ningún hombre ningún ser humano ninguna mujer puede decir que tiene todo el poder todo el poder todo el poder es el poder que tu poder tiene entre sus atributos también aparece la omnisciencia Dios tiene todo el conocimiento Dios conoce todo el pasado conoce todo el presente conoce el futuro Dios sabe lo que está pasando ahora Dios sabe quiénes están uniendo planes para destruir la humanidad y hay seres humanos comprometidos por la maldad con el poder de las tiendas que quieren destruir la humanidad no es destruir la humanidad una de esas de esos planes quiere destruir al hombre quiere destruir al hombre y exaltar a la mujer ¿sabes cómo se llama ese plan? ¿cuál es quizá que va a pasar? feminismo salvaje hoy día el hombre quiere ser minimizado y yo diría que el garzón no es minimizado se han levantado grupos yo levé hoy Luis y estas personas están apostando yo posteo a que los hombres sean destruidos que el garzón yo quiero destruir y las mujeres sean grandecidas y las mujeres sean grandecidas y yo como les dijeron tenemos que abrir los ojos para que el garzón a ver como dice que en un truco y si no tenemos que entender que cuando Dios hizo al hombre no tuve no te preocupes a la escuche de que el hombre lo hizo al primero le dice ¿qué es el truco? y lo puso en el edema ¿qué es el truco? para que él gobernara ¿qué es el truco? para que él dirigiera utilizando la iglesia para que él hiciera el hombre y el hombre tenía necesidad que el hombre que le hiciera se daba ayuda ¿viste? pero eso es eso es la mujer pero con ayuda idónea pero no para que la mujer se va a ajustar porque él por encima del hombre ponte el truco Dios hizo al hombre que pude para que gobierne y la tierra y la mujer para que le siga yo sé que esto que estoy diciendo hoy ya no gusta mucho no es juega esa parte de algo ya pero eso es lo que vemos en la palabra me se saca a algo ya ese plan del diablo de tener destruir a la humanidad destruyendo al hombre nosotros tenemos que denunciarlo no puedes denunciarlo tú y mi hermana debo decirte a ti que esto es importante para Dios es una bendición de Dios es una bendición de Dios Dios para traer los hijos a la humanidad porque el hombre es confabulante con este plan Dios enseña que la mujer tiene que estar sorprendida a su marido y a su marido se sorprende a Dios se sorprende a Dios ¿está bien? esto es adoración como es ser plan de Dios de esa adoración nuestro Dios en su misericordia la misericordia a aquellos venían que adorren al mundo todavía no tiene amigos Él pudiera destruirnos así como cuando grito por la cruz cuando estaba siendo crucificado Dios pudo haber destruido a todas estas personas porque el diablo Jesús se guisando el diablo aunque ellos pensaban que iban a acabar con el Señor que iban a acabar con todo lo que se llama Dios les falló la sabiduría y no se estaban dando cuenta que justificando a Cristo que se consagraba la redención de la humanidad se consagraba del culima de la ideática de la iglesia es por eso que grito allí es por eso que Jesucristo con todo el poder a ver tú como Dios como un burgué no se defendió ni agredió a esas personas el pacción que ocurre la vida Él permitió que lo justificara porque la sangre derramada a través de esos travaux la sangre derramada a través de esa corolla de espina la sangre derramada a través de esa lanza que a través de esos travaux por el sacrificio del Cristo el cuento de la misericordia de Dios ahora en este salvo nosotros encontramos en tu nombre que hay varias razones a través de las cuales Dios muestra su misericordia según el salvo 103 como muestra Dios como manifiesta Dios su misericordia en primer lugar el es quien perdona todos tus pecados todos tus iniquidades el que sana todas tus poderes en primer lugar Dios muestra su misericordia al perdonar nuestros pecados del pacto de Dios amados hermanos la fría de su ciertamente es ver el ciclo que por nuestros pecados a costumbre merecemos la muerte no merecemos la muerte pero sabe una cosa es por la misericordia de Dios a costumbre que estamos a pierder el amor a su tierra no es porque lo merecemos no es porque hayamos hecho algo que merezca la salud no es porque hayamos hecho algo que merezca la salud es su misericordia o es su misericordia para que tú y yo pudiésemos a vivir perdón de pecado primero Timoteo el Timoteo el Timoteo el Timoteo dice el Timoteo está manifestando, tal vez como quizá por las manifestaciones, sus pecados, los pecados con los cuales él no era salvo, aunque pertenecía a una religión, la religión más importante de su época, la religión, pero aquí, Melano vibra, dando su testimonio, él dice que en ese tiempo, entonces, él era blasfemo, perseguidor y muriador, una persona no puede ser perdonada de sus pecados, si esa persona primero, si Musa no está confiante de sus pecados, no confiesa de sus pecados, Pablo reconoce, él vivió en ese tiempo el pecado, pero también reconoce lo que hizo Dios por él, quizá murió en el mundo, más fue recibido a misericordia, de decirme, ¿por qué se fue a misericordia? Porque lo hizo por ignorancia, y puede ser toda la cuestión de incredulidad, hemos de poder decir, fíjese como un padre exacto a la misericordia de Dios, la misericordia por el simple de su precavención, que la misericordia es demasiado, cuando él conoció sus pecados, él los confesó al Señor, el Señor logró pero no, ese día de mi vida, como prosacción, por su misericordia, a Dios misericordia, ¿sabes? Dicen, yo fui recibido arriba, en otras palabras, fui admitido a la iglesia de Jesucristo, yo fui salvo por la misericordia, a Dios misericordia, de manera, amados hermanos, que Dios El coche muestra su misericordia al perdonar los pecados, el impacto del pecho. La misericordia es muy importante. Esos atributos que no son comunicables de Dios, como le hablé de la omnipotencia, Dios tiene todo el poder, la omnisciencia, Dios tiene todo el conocimiento, nosotros, para adquirir conocimientos, para un aparte del conocimiento, nosotros, para estudiar, tenemos que leer, tenemos que ir a la escuela, tenemos que ir a la universidad, Dios no necesita eso, es todo el conocimiento y el grupo de Jesús. A ver, nadie puede enseñar a Dios, Él lo sabe todo, es un diciendo, y esa cualidad es solo de Dios, A ver, hay otros atributos de Dios, los atributos comunitarios, son aquellos atributos que pertenecen al ser de Dios, Pero también, Él nos da a los seres humanos, nosotros como seres humanos, podemos tener esos atributos. Y nosotros, por ejemplo, Dios es misericordioso, ¿sabes lo que es la Escritura? Cuando él dice la Escritura, dice, tú es vosotros misericordiosos, como vuestro Padre que está en los cielos, es misericordioso, dice que la Palabra allí, nos está exhortando a nosotros, y Dios nos está ordenando, que practiquemos la misericordia. Ese atributo que es de Dios, también puede estar en los seres humanos. Tú, mi hermano, tú, mi hermana, podemos ser misericordiosos. Porque ese atributo, aunque este Dios, si soltura el ojo, Dios nos permite, a la cual y perver, modelarlo a nosotros también, podemos ser misericordiosos. Y nunca para misericordiosos. La misericordia, es un atributo comunitario. La paciencia, es un atributo de Dios. De hecho, hay todos los nombres de Dios, que se ven en el nombre de Dios, que muestra en la verdad, que nos debe de nuestro Dios, es Jehová, Shalom. Dice Jehová, Shalom, Shalom. La palabra es de Shalom. Es paz. Es que me crees de la fe. Dios es Dios de paz. Oye, es un boche de fe, la paz sostengo. Es que se quiten la fe. Mi paz sostengo. Dice, la fe, para unos lados, como el mundo, la paz. Para unos, el mundo, la paz. No se turno en nuestro corazón. Un barco, es que quiten el miedo, la paz. Más, upazo de la paz. Es decir, el profetas de laic container, la profeta de la CIA, la profeta de la Gabriela. Conocido como el profeta de la gine, Lit a la paz. La paz de Jesucristo, como segunda persona de la libertad, como en un truco, dice que Jesucristo es el preso permanecer. Laissez Dios en los cieux de la paz. Él es el principio de la paz. Y es el Señor de la paz. Pero aún así, nosotros no podemos ser en la paz. Nosotros no podemos ser en la paz. Amén. Dios nos ha dado esa bendición. ¿Por qué no podemos ver el exceso? De poder practicar la paz. Para no practicar la paz. ¿Qué es lo hermanos? Dios nos ha llamado en este mundo. Que cuando dependa de cada uno de nosotros, estemos en paz con todos los otros. No es parte del plan de Dios. Sá se va a placer que yo viva en guerra con mi esposa. Yo debo vivir en paz con mi esposa. Cuando dependa de mí, yo debo vivir en paz. Cuando dependa de mí, yo debo vivir en paz. Con todos los otros. A ver, tú. La palabra hombre allí, para el hombre, no es la onda. Sé para que te va a caer sola. Es seres humanos. Sé el primero. ¿Y sabe quién está allí? ¿Cómo le pisa que la alma? Mi amor de brosa. lee, voy más a la alma. Yo debo vivir en paz conmigo. Yo debo vivir en paz conmigo. Yo debo vivir en paz conmigo. Porque en el hogar, se dan cosas que que muchas veces nos hacen tener, no tener la paz. Ayer cuando estaba estudiando para la predicación, le mandó una persona un mensaje, y le dijo, pastor, hola, ¿cómo estás? Y le dijo, pastor, ¿cómo es? ¿Cómo está usted? Oh, sí, mira, bien, señor, ¿cómo es? Ella no me respondió si saluda. Y me mandó un audio, y voy a un cuar cuando me murió. Un mensaje de audio. Yo, yo me salgo con un cuar. Yo abrí el mensaje de audio. Y lo sé, cuando yo con Dios, yo sé con Cristo, a ver más arriba, y un hermano Cristo. Yo frío en Cristo. Cuando escuché la audio, los que me mandaron de Ojo Sara, ellos estaban con un tremendo problema, una graneta pelea entre ellos. Yo, no, no, no. Yo, no, no. Ella misma, con la voz muy alta, a ver cuál entre vos, y él, con la voz más alta, amenazándola a ellos, pero ella no echó hacia atrás. Ella no hizo silencio. Él le decía una cosa, que ella me escondía, y luego ella le decía otra cosa, y a la vez, y a la vez, no te pesa. Dejé de escuchar el audio. Me suspende. Tendré la voz. Cuando llegué esta mañana aquí, y los que vivieron la tarde, tú no me repito, te les sabrías de la iglesia. Porque yo no lo sabré, avec el vehículo. Era medio de muerte. Se ve, yo no me gusta. Hablando de su problema. La pareja recta de volver. Yo vengo a San Pedro de Macorís. Él está para ir a San Pedro de Macorís. Para aconsejar esta pareja. O mal es aconsejable. ¿Por qué? Recuerdo que la última vez se prometieron que estén. O cuando en primera vez le prometió lo que estén. Oramos para que pudiera vivir en paz. No, y esto va a ser tres meses. Esa vez cuando. Tres meses de poder hacer este juramento. Y en cuatro meses, ahora está mi vida del mundo. Actualmente, yo río que me manquemos. Uno de los problemas que yo, nosotros los pastores, estamos mirando el día. O cuando hay una pobre, no me pasé la placa de los días. O los problemas no son malos. Se fue, le fue a ellos. Los pleitos, batallos, batallos, las discusiones, discusiones, las amenazas. Amén, amenazas. Amén, amén. 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 dejo su paz. Señal, quien tiene una verdadera fe. Mi paso dejo. Y dice, la fe que en mano, mi paso dejo. Se le paga un tiempo en mano. Si uno la ve como el mundo, la gana, papá, no, 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 ¿Sabes qué crees ese expresión hay en ese texto? O puede que se acaben de, quizá, no, no, no. Cuando el señor dijo que él no nos da la paz como el mundo, la mano, no, señal, papá, no, la pena, no, no, es porque el mundo pretende establecer la paz con las pistolas, con las emetralladoras, con las invasiones, con los abusos. Nosotros los países pequeños, siempre hemos sido abusados de los grandes. Si ellos pretenden que de nuestro descubrimiento, que la colonización muestra, que el lado se empace con ellos, pero sobre la base del maltrato, derrubando nuestras propiedades, de traer sus ejércitos, es lo que va a poner tu sanciones a la vida. ¿Tú sabes cómo fue que Trinto obró paz para ti para mí? SiEU ¿Tú sabes cómo fue que Trinto obró paz para ti? ¿Mircitos, cuáeros, 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 cuáeros. � en la que cuando haya un conflicto con tu esposa, los señores, si la esposa está invitada, si madame aquí, si ella está incómoda, la iglesia de Paco, ya alza la dos, es un saludo de igual, silencio, es un saludo, es un saludo de paz, silencio, es un saludo de paz, 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 Por eso Pablo dice que nosotros debemos amar a nuestra esposa como Cristo Amor Iglesias. ¿Y cómo es Cristo Amor Iglesias? No fue con amor fiel o solamente. No fue con amor fiel o solamente. Cristo Amor Iglesias, Jesús Amor Iglesias, con amor agape, libre de sacrificio. Aprendamos, hermanos, que nosotros estamos en pie todavía por la misericordia de Dios. Y Él muestra su misericordia al perdonarnos los pecados. En segundo lugar, Dios muestra su misericordia al quitar la culpa o le rechiré culpabilidad y perdre pechés. ¿Los pecados en los versículos 10 al 12? Los pecados de Dios, los pecados de Dios. ¿Por qué vamos a observar aquí? ¿Por qué vamos a observar aquí? Dice aquí David que David dice Hablando del Señor, que él no ha hecho como nosotros Él va agir con nosotros conforme a nuestros pecados. ¿Qué merecen nuestros pecados? La condenación, el infierno, la destrucción, pero estamos bien. Estamos retirando. Vamos tranquilo. ¿Por qué? 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 ¿Por qué?